Cada provincia, nosotros en el sentido, obviamente somos respetuosos de las estrategias, de hecho no han sido iguales con respecto a esto, del ingreso de personas al lugar, pero claramente, más allá de lo que haga uno, lo principal es tener el sistema de vigilancia epidemiológica absolutamente en tensión. ¿Qué significa eso? Aparece un caso, eso es lo fundamental, ir, ver, confirmarlo, aislarlo, tratarlo, tratar a todo el entorno, decir, brotes va a haber, es muy difícil, el mundo en todos lados llegó en un mes y medio y se hizo mundializada la pandemia, entonces nadie puede creer que no va a entrar, uno puede hacer algunas cosas como para tratar de que no sea tan rápido ni que sea tan masivo, por ejemplo el cierre de fronteras que hemos hecho y que Misiones lo tiene, pero igual esto no implica que no vaya a haber caso, por eso digo, sin perjuicio de cuidar que no entren demasiados o que tener cierto cuidado con las personas que circulan, lo importante es tener el sistema en vigilancia absoluta porque va a aparecer algún caso y es ahí donde está la clave, si no lo logramos a ese foco controlar y tener cercado con todos los entornos y aislado, realmente es así como se expande y ahí cuando adquiere otra velocidad de expansión empieza a ser difícil de controlar como le está pasando hoy a varias provincias. Para esa respuesta sanitaria, como acaba de decir usted, es clave mantener las fronteras cerradas, sobre todo en un lugar como Misiones. Sí, Misiones tiene dos países endémicos como Brasil y Paraguay, nada menos de un lado y del otro, pero la frontera terrestre sí, también nosotros estamos pensando que la frontera aérea tenemos que empezar y que seguramente va a pasar en los próximos días lentamente, regulando la cantidad de vuelos, pero con los países limítrofes es seguro que vamos a abrir las fronteras aéreas en los próximos días.